Hola, ¿qué tal? Su amigo Humberto Dupeirón. Aquí estamos en Somos lo que somos, en el octavo festival de teatro de Tulum, Humberto Dupeirón. Y en esta izquierda tampoco tengo. A ver, ¿qué tengo en la pierna izquierda? La monilla. ¿El marodilla de la pierna izquierda? Y mi quinto caso que me hizo, él me llevó a París y le organizó una exposición a mí solita. Y lo que sea de cada quien. Y caminaba y daba un paso con dificultades. Y luego otro paso, pero no bajaban los brazos. El festival de teatro Humberto Dupeirón en esta octava emisión, hemos hecho un gran esfuerzo y un trabajo sensacional, pero con todo el amor. Y por primera vez estuvimos en riesgo de no hacerlo. Cuando me vi en riesgo de que este festival no se hiciera, que tenía ciertos problemas para poder realizarlo, entonces recurrí a un querido amigo, Jorge Portilla. Cuando te propuse hacer el festival, ¿qué fue lo que te movió para apoyar este festival? Bueno, primero que nada, el abandono en el cual hemos tenido nosotros, nuestro querido municipio, y la falta de apoyo que ha habido para los festivales culturales, que de una u otra manera es algo muy importante que nosotros los mexicanos conservemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y qué más con el trabajo que haces tú, mi querido Toño, que te forzas, te esfuerzas para poder traer a tus amistades, a grandes actores, que costaría muchísimo dinero traerlos, pues tú los traes únicamente y exclusivamente con sus viáticos. Y el que tú me hayas propuesto poder patrocinar un festival de este tamaño, pues la verdad que a mí me dio mucho gusto, como siempre lo he hecho. Acuérdate que no es la primera vez hemos aportado y apoyado desde que se hacían los festivales de jazz, los festivales de la Casa de la Cultura, estas obras de teatro que tú estás trayendo a Tulum, pues a grandes y a extraños y a pequeños les encantan. Únicamente para agradecer al festival Humberto Duque Irón por esta espléndida acogida en Tulum. Me gustó mucho estar por ahí en el festival. Fui con Marta Zamora a un espectáculo de poesía Voces del Amor. Marta Zamora y yo hicimos en este espacio que la gente se adentrara a la poesía. Y con el acompañamiento sensacional de Martín del Campo que nos acompañó durante la presentación con melodías muy ad hoc a la poesía. Y felicitar a Toño Reyes por esta iniciativa y por estos ocho años de esfuerzo y de sueño, yo sé lo que es mantener un espacio cultural. Y de verdad, Toño, qué bueno que tomas la espada y el escudo con esa fuerza, con esa energía, porque es muy, muy complicado el mantener un festival. Yo tuve el gran gusto de conocerla en el Círculo Teatral del Espacio, porque era la que está ahí en la Ciudad de México. Resulta que Patricera de Reyes Esquíndola la llevó al Círculo Teatral. Y entonces yo estaba muy nervioso porque desde siempre yo la admiraba. Y entonces llegó con unos grandes monos de colores de regalo. Linda. Sí, y con su bastón, ¿verdad? Y con chapetones aquí, pero bien encendidos. Y entonces me dice, Patricia, te presento a la señora Pitamor, ¿verdad? Entonces yo apenas le voy a dar la mano y me dice, yo te conozco. Yo te conozco. Yo tuve muy buenos comentarios de los niños, de los jóvenes que fueron a estas obras importantes. De hecho, tuvieron la oportunidad de tomarse fotos con los actores, actores de alto nivel. Y tuve la fortuna también de haber convivido con algunos en la mesa, ahora sí que compartiendo el pan y la sal y recordando anécdotas del pasado y Tulum como pueblo mágico debemos de preservar más nuestro legado cultural y por qué no seguirlo enriqueciendo con el legado cultural de México y sobre todo con estos grandes personajes que anteriormente nada más los veíamos en la televisión y hoy por hoy pues ya tenemos la oportunidad de poderlos tener aquí en vivo y eso es una gran ventaja. Acuérdate que aquí en Tulum no contamos con cine, por ejemplo, para que la gente vaya a degustar una buena película. Tenemos, sí, el internet que va y viene a veces por los problemas que estamos teniendo aquí en la comunidad con el crecimiento que nos está dando la comunidad en base a un crecimiento poblacional y pues los servicios. En este festival, homenaje a Humberto Dupeyron, se ha logrado reconciliar, se ha logrado unir a las autoridades de la cultura, a las autoridades artísticas, a las autoridades del pueblo y enriquecernos a todos y retroalimentarnos. Eso es muy importante, Antonio Reyes. Muchas gracias por haberlo hecho y por continuar haciéndolo. Hicimos también en este año labor social, labor que es importantísima para cierto sector como los jóvenes del CECITE, que siempre hemos hecho labor con los jóvenes y también hicimos labor con Asociación Tochonos. Nos van, nos vamos, se van quedando atrás del crecimiento. Entonces nosotros tenemos que seguir dándole, tenemos que seguir tocando las puertas para que más empresarios se sumen a esto y que podamos nosotros cada vez tener más programas, más proyectos. Esa cultura que tú empujas, de veras, mis respetos, porque te he visto como, pues lo has sufrido, lo has sufrido para poder, pues recibir a los personajes desde el aeropuerto, traerlos a Tulum, conseguir un vehículo para moverte, el recurso para las comidas, para el hospedaje, y no es fácil. La verdad que mi reconocimiento para ti y un reconocimiento muy especial para los actores que estuvieron aquí este fin de semana haciendo este gran festival. Tuvimos dos actividades importantes que tú promoviste, que fueron, platícame por qué las promoviste del CECITE y lo de Toshonos con la conferencia de Humberto. Bueno, en el CECITE tenemos a nuestros futuros profesionistas, los cuales, pues requieren también de empaparse un poquito más de la cultura, de poder convivir y de que a ellos les pueda gustar el tema de las artes, la cultura, el poder, el ver el por qué un artista escoge ese camino para poder dar lo que él trae adentro. Y en el tema de Toshonos, pues es una asociación muy importante, es una asociación que tiene niñas y niños con capacidades fuertes, porque son gentes luchadoras, porque son personas que no hay que dejar atrás, hay que seguir apoyando. A mí me consta como nuestra, la presidenta de esta importante asociación, de hecho, tiene una hija que ya la veo que va hasta las Olimpiadas y a participar por Tulum y tenemos que seguir apoyando a ellos y tenemos que seguir apoyando la cultura y tenemos que seguir apoyando el deporte y tenemos que seguir, pero a todos. El teatro es cultura y Toño Reyes es el creador de este festival, el promotor es que consigue hoteles, comida y nos pasea a todos. Yo quiero participarles esta experiencia gratísima que la vida me ha regalado. Mi entrañable Alberto Estrella me dijo un día que si queríamos venir aquí a Tulum a leer, a leer en el festival de teatro que Antonio Reyes organiza cada año para Humberto Dupeirón como un homenaje a él. Conocer a Antonio ha sido gratísimo. Es una persona dadivosa, encantadora, multifacética y creo que la gente que somos del espectáculo debemos saber quién es quién y cerca de quiénes estamos unos más de otros. Así que para mí ha sido muy grato y encontrarme en esta tierra maravillosa que yo tenía tantos deseos de conocer y que no se me hacía apenas, apenas ahora a esta altura de la vida vengo aquí a Tulum y es impresionante. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Somos lo que hacemos. Temos música para tu corazón. Somos lo que somos. Un momentito ahí. Un momentito de tu corazón. Somos lo que hacemos. ¡Eres de la copa de la competición! ¡Yo! ¡Yo!